un saludo de bendiciones en este año 2020 como pueden ver en el vídeo anterior les mencioné sobre cómo ahorrar energía eléctrica, cómo hacer que su factura baje el consumo de energía eléctrica y eso es un ahorro para su familia ustedes pueden observar estoy haciendo una instalación de lo que es este panel solar esta familia a partir de hoy va a comenzar a ver la reducción de la tarifa allí en la factura esta placa tiene la capacidad de generar 200 watts y la familia pues le ha hecho una instalación de 8 focos y esos 8 focos instalados sobre todos los cuartos la sala el comedor y a energía 12 voltios usted puede comprar allí su bombillo de 12 voltios de 12 watts de potencia y perfectamente va a poder iluminarse con la misma intensidad con lo que lo está haciendo actualmente con la misma intensidad con la misma capacidad pero al fin del mes va a ver usted la reducción en la factura usted puede preguntar ah pero esta placa tiene un valor la batería que va a usar también tiene otro valor la instalación también tiene otro valor eso lo puede lo va a sentir usted al inicio pero esta placa tiene una vida útil de 40 a 45 años es decir que la batería viene como garantía de 5 años para 5 años entonces si usted multiplica la cantidad de dinero que le sale en la factura al mes por 12 meses y esa cantidad la multiplicamos por 5 años usted va a ver lo que está gastando durante 5 años en el efectivo ahora bien esta placa continuará funcionándole durante 40 años entonces haga sus números y verá que al final será una economía para su hogar entonces esto también es amigable con el medio ambiente porque los rayos del sol usted lo está recibiendo todos los días su techo está recibiendo los rayos del sol todos los días y los rayos del sol son gratis usted simplemente lo que va a hacer es un ahorro inteligente en transformar la energía de los rayos del sol en energía para su hogar también a esta placa puede colocarle usted si usted quiere puede hacer la conexión para su aparato de sonido y le funcionará igual que la energía alterna así que lo invito a que invierta en energía renovable que invierta en lo que es amigable al medio ambiente lo invito a que cuide de la creación de Dios de ese Dios amoroso con que lo creó a usted y de ese Dios que le ha dado la inteligencia como para que usted pueda decir yo soy su hijo entonces como hijo voy a cuidarlo que le pertenece a Dios que esté ahí estamos me puede contactar usted a me puede contactar al messenger y puede hacerme algunas preguntas y le puedo hacer lo que es los números para ver cuánto usted va a gastar en la placa, en las baterías en el gasto de alambres o de cables, más bien dicho cables para la instalación así que lo espero en el próximo video que era una bendición llegar hasta donde usted bendición a los amigos y amigas de Estados Unidos y lo espero en el próximo video gracias